Perdonen que no esté presentable para ustedes, pero es que no quería manchar la ropa porque me acabo de cortar, bueno hace un par de horas me corté un pedazo de mi propio dedo cortando tomates. No, y lo peor fue después cuando metí el dedo en una taza de sal para dejar de sangrar y poder grabar. Me dolió mucho, mucho, vi las estrellas, pero ¿saben qué? Más me han dolido las ocasiones en que Dios ha tenido que corregirme a través de sucesos y situaciones que me han causado mucho dolor y mucha molestia porque Él es mi Padre y me ama. Ya lo había, me lo había anticipado la santa palabra de Dios en el texto que vamos a explicar a detalle en la próxima enseñanza, en el próximo video, pero se lo adelanto. Hebreos 12.6 dice pues a quien ama al Señor le corrige y azota o castiga, dependiendo las versiones, a todos los hijos que acoge o más literalmente como dice el original a los hijos que son su deleite. Fer, entonces Dios castiga, sí, hay ocasiones que sí, hay ocasiones que lo hace, hay ocasiones que lo tiene que hacer y hay ocasiones en que no lo buscamos. Este tema yo sé que es delicado porque pone en evidencia el problema de la superficialidad religiosa que estamos padeciendo, sin duda debido a factores en nuestra sociedad de cristal y de microondas, donde todos lo quieren instantáneo, fácil, sin ningún tipo de problema, ni lastimadura, ni inconveniente. Y entonces el mundo espera que cambiemos los términos y que algunas palabras, pues que tienen acepciones buenas y lo hables y que de hecho son de matiz religioso, las tengamos que cambiar para complacer al mundo, para ser más atractivos a otros. Lo mismo sucede con otras palabras, esto de que si Dios castiga a los hijos que ama, si es difícil para algunos sobrellevarlos, pues váyanse preparando porque lo mismo está sucediendo con otros términos que están desvirtuando allá afuera y que nosotros estamos adoptando esa trivialización, esa relativización, esa superficialidad, la estamos adaptando, dejándonos llevar por las acepciones que el mundo escoge y que nosotros estamos por tanto obligados a asimilar, para proclamar el nuevo mensaje del evangelio, que es un mensaje acomodado, variado, distinto, por no decir adulterado. Lo mismo pasa con las palabras libertad. ¿Qué es libertad? Pues libertad. Dios respeta la libertad, que cada cual haga lo que le dé la gana. Entonces, de acuerdo con nuestra fe, ¿acaso alguien es libre cuando obra en contra de la voluntad de Dios, del designio de Dios? ¿De el objetivo para el cual hemos sido creados para ser verdaderamente felices, que es dar gloria a Dios en este mundo? ¿Se es libre cuando se obra en contra de ese sentido de lo que de verdad es libertad? Lo mismo pasa con la palabra igualdad, diálogo, el consenso, el consenso. Fer, es que tiene que haber consenso. Ok, vamos a hacer consenso. ¿A qué te refieres? Bueno, consenso es que tú y yo dialogamos. Eso está chévere. Tú y yo dialogamos, entonces tú aceptas todo lo que yo te diga y me toleras a mí. ¿Es eso consenso? ¿Es eso tolerancia? Lo mismo sucede con otras muchas palabras como proselitismo. Ahora resulta que el proselitismo es malo. Una palabra que viene del latín eclesiástico y cuya primera acepción es el celo por las almas. El celo por las almas. Por amor a Dios a nosotros mismos y al prójimo. Eso hay que cambiarlo también. Ya me dijeron que en mi página de internet yo tengo la frase santo proselitismo para describir, entre otros términos, describir mi trabajo de evangelización. Y ya me dijeron que tenía que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es malo. Para caerle bien. Porque al mundo no le gusta, pero hay que cambiar los términos. Hay que relativizarlos. Hay que anularlos. Hay que cambiarlos. Lo mismo sucede con otros términos teológicos que aquí tengo en la lista, pero no, 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 no lo quiero cansar, no lo quiero cansar. La palabra tradición ahora resulta que todo lo tradicional es malo. Todo lo que tiene que ver con tradición es malo. Por eso ahora se refieren a la familia, a la sacrosanta institución de la familia. De forma peyorativa se refieren a ella como la familia tradicional. O sea, hay otras más actuales. Hay otras mejores. Hay otras más convenientes. Hay otras más divertidas. Hay otras más cómodas. Lo mismo sucede con la palabra derecho. El derecho a esto. El derecho a lo otro. Y no voy a seguir con la lista. Ah, pero Fer, mira, eso de que Dios castiga a los hijos que ama. Eso no puede ser, Fer, porque Dios no castiga, porque Él es amor. Él es amor. Otra vez nos estamos comiendo el cuento. Define mi amor. Pues amor es amor. Estamos confundiendo la virtud teologal del amor, lo que debe matizar todo nuestro ser y todo nuestro comportamiento y relación entre nosotros a lo divino. Para divinizar y promover lo humano, ahora lo estamos reduciendo a los instintos, a lo corporal, a los objetos. Porque ahora hay gente que se enamora de los objetos y se enamoran de los animales. Y están reclamando ahora unos cuantos individuos, están reclamando el derecho a casarse con las cosas que aman. Y como responden algunos cristianos, amor es amor. Yo no me meto. Amor es amor. Pues ese amor es amor. Tú lo estás asimilando y desde esa relativización, desde esa adulteración del término, tú vas a terminar queriéndolo o no. Para interpretar la revelación de Dios en Cristo y por lo tanto ir en contra de lo que es la sustancia del evangelio. Amor es amor. Miren, les voy a contar una experiencia. En una ocasión, en uno de los viajes que di, fui a una misa de semana temprano a las 7 de la mañana y qué experiencia mala tuve allí. Allí el sacerdote, el tema era el amor, el amor, el amor. De hecho, el misal lo cambió para que predominara el concepto del amor según él lo entendía, ¿no? Amor es amor. La homilía, increíble, en dos partes, todavía la recuerdo. La primera parte era una defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la segunda parte de la homilía fue una crítica a la iglesia católica por su doctrina a favor del matrimonio únicamente entre personas de diferente sexo. Y había mucha gente y algunos le aplaudían y otros lo felicitaban en la puerta. Luego, entonces, en la casa parroquial, inmediatamente le dije al párroco, esto es lo que está sucediendo, esto fue lo que pasó, esta fue la predicación. ¿Y qué me dijo el párroco? ¿Qué me dijo el párroco? Bueno, yo sé que él no enseña cosas que son muy correctas, pero imagínate, si él no da esa misa, ¿quién va a dar esa misa a las 7 de la mañana? Y yo le dije, pues usted, usted es el que la tiene que dar entonces. Entonces, es que además, mira a la gente que viene, mira que mucho bien le estamos haciendo a toda esa gente que viene, que mucho bien le estamos haciendo. Esa gente por la cual usted va a tener que responder, pero es que a la gente le gusta, amor es amor. Por favor, le perdonen mis hermanos, pero es que esto es, esto es frustrante, esto es frustrante. Y por favor, yo no estoy descargando contra ustedes, yo los amo, yo los amo. Y Dios me ha puesto en esta comunidad de cristófilos para expresar lo que es correcto, mis queridos hermanos. Y lo hago con amor porque los amo y ustedes para mí son importantes y por eso los he estado consultando en estos días a través de las redes sociales. Pero lo más que me interesa es esta comunidad de YouTube, porque aquí es que están los cristófilos, aquí es que están la gente que yo conozco en estos medios que mejor formación religiosa tienen. Y yo no quiero que caigan en esto del relativismo, yo no quiero que les tomen el pelo, yo no quiero que los utilicen a ustedes para meter ese caballo de Troya en la iglesia, para destruirnos desde adentro, mis hermanos. Otra cosa que me han dicho, Dios no castiga, Él corrige. O sea, otra vez, viendo las cosas no de forma como es el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad, la fe cristiana es integrada, no fragmentada, ni contradictoria. Porque Dios no castiga, Él corrige. Pues a veces mi papá hacía lo primero haciéndome lo segundo. Porque cierto, se puede corregir sin infligir dolor, sin provocar molestia, pero a veces la corrección molesta, duele, es difícil. Y es legítimo usar esa molestia para la corrección de una persona que todavía no ha logrado el ideal de perfección o la madurez humana, si estamos hablando de las relaciones entre nosotros aquí abajo. O sea, cuando yo escucho gente que dice, Dios no castiga, Él corrige porque Él es un buen padre. Entonces yo digo, ¿y tú? Tú has tenido que corregir a tus hijos prohibiéndoles cosas, causándoles dolor, causándoles molestia, privándolos de cosas. Entonces tú eres un mal padre, entonces tú eres una mala madre. No, digo, a menos que alguien me esté diciendo ahora, no, no, es que yo estoy a un nivel ya, yo estoy tan desarrollado, o sea, yo estoy tan maduro, yo estoy tan perfecto. Yo llevo a cabo la voluntad de Dios de forma íntegra y santa y perfecta, incólume delante de la pepa, a ti no hay nada que corregirte, no hay ningún problema. Intercede por nosotros ya que estás en el cielo. O sea, castigo versus corrección, corrección versus castigo. Porque inmediatamente nos estamos engañando a nosotros mismos, o nos engañan desde afuera y nos estamos comiendo el cuento, estamos cayendo en la trampa de no atender la acepción buena que tiene el castigo cuando se da para corrección, porque queremos instruir a una persona para que madure, para que progrese, para que sea buena, para que sea buen cristiano. Bueno, vamos entonces a la etimología, o sea, al origen de la palabra castigo, o el verbo castigar. Mire, voy a dejar llevar aquí, ok, ok, aquí voy, aquí voy, todo el mundo pendiente, por favor, no se me vayan, no se me vayan. Ok, escuchen. El verbo castigar viene del latín castigare. Este verbo a su vez está compuesto del adjetivo del vocabulario religioso castus. O sea, el origen de esta palabra es un origen religioso, católico. Digo, dejándonos llevar por la etimología de este término, cuyo origen de la palabra castellana viene del latín y que indica, entre otras cosas, la castidad, o sea, la pureza. No estamos hablando de cosas sexuales, estamos hablando de la pureza integral. Estamos hablando de una persona integrada, de una persona pura, de una persona íntegra, de una persona virtuosa. Eso es castus, viene de castus. Y también ajere, que significa hacer. O sea, castigar es hacer puro, hacer íntegro, hacer virtuoso. O sea, instruir de una forma contundente, adrede, positiva, para provocar la corrección y, por lo tanto, el progreso de esa persona. En las leyes o en los ritos de donde se supone privación, molestia o la molestia de alguien. Del valor de instruir procede el sentido de castigar, como imponer una corrección o reprimir. De ahí también la palabra castigador, que indica agente, o sea, el que castiga. Y escucha con mucha atención. Y el que castiga con este trasfondo, en el mejor de los casos, en el más elevado, en el más sublime, que es Dios, es el que instruye, corrige y remedia, infligiendo molestia en la persona que recibe la corrección. Dios es mi padre y yo puedo testificar de cosas que la providencia divina ha utilizado y me ha hecho para mi corrección y mi bien. Y he renegado, he sufrido, me he vivido tentado a desaparecerme. Acerco mi vida a lo que me dé la gana, pero en el fondo de esa corrección yo he visto la providencia de Dios. Porque yo no soy santo, porque soy un inmaduro, porque soy un principiante, porque soy un mero hombre. Otra cosa que dicen es Dios no condena a nadie. Fer, Dios no castiga porque Él no condena a nadie. Otra vez volvemos a caer. Porque ahora estamos confundiendo el castigo a los que Dios ama para corregirlos, insisto, insisto, corrección por amor, para nuestra felicidad, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Entonces, confunden esa corrección de Dios, que muchas veces es molestosa, la confunden con el castigo eterno de condenación, cuando son dos cosas distintas. Otra cosa que me han dicho en estos días. Él no castiga, sino que lo malo que nos pasa es consecuencia de nuestros pecados. Ahora se me ocurre, no sé por qué no lo puse aquí. Cuando dice, no, 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 Dios no castiga, nos castigamos nosotros con nuestras metidas de patas, con nuestros pecados, estamos que, sí, seguro, sí, mi hijo se castiga a sí mismo. Sí, claro. Claro, estás hablando de las consecuencias del pecado. Que son consecuencias que Dios permite pudiéndolas evitar. Por lo tanto, son propósitos, es propósito de Dios que yo viva con las consecuencias de un pecado que me duele. Y por lo tanto, eso sirve también para mi corrección, por lo tanto, es otra forma de castigo. De una corrección para instruirme que me produce molestia y dolor. Sigamos. Otra cosa que me han dicho es, mira, está bien, Fer, tú nos pusiste el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 6. No te preocupes que ya en pocos días viene la otra enseñanza y vamos a tratarlo desde el versículo 5. Y vamos a ir por el capítulo 12 para que tú veas. Nada más y nada menos que de la carta a los hebreos. Y vamos a ir por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, rectamente trazada, como se debe, sin vergüenza frente al mundo, ni complejo frente a los demás. Ok, Fer, el texto es, pues a quien ama al Señor le corrige. Hebreos 12, 6. Pues a quien ama al Señor le corrige y azota o castiga a todos los hijos que acoge. Pero ¿sabes qué, Fer? Lo que tú citaste y todo lo que puedo decir a través de la Biblia en el próximo video, eso no es, eso no es. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque ¿qué pasa entonces con el ladrón arrepentido? ¿Y qué pasa entonces con el hijo pródigo? Ok, vamos a tratar aquí cuatro cosas. Primero, te pregunto, ¿se contradice la Biblia? O sea, me estás trayendo dos relatos aquí en cuanto al Evangelio se refiere, para ir en contra de toda la Escritura, suponiendo que esto contradice lo que dice la Escritura. ¡Ay, mi madre! Entonces, ya lo primero es, la Escritura no se contradice. Por lo tanto, vamos a tratar en este segundo punto, vamos a tratar ahora, ¿qué es lo que pasa con el ladrón bueno? Bueno, pues mira, resulta que el ladrón bueno se iba a morir. Le quedaba poquito. E hizo una constricción perfecta, una constricción tan y tan perfecta, que el Señor le notificó que inmediatamente iba a ir a la gloria. Por favor, por favor. Número tres, el padre de la parábola, digo, tú quieres ir muy por arriba, muy espiritual, muy arriba de alta teología y qué sé yo. El padre de la parábola representa a Dios. Si el padre de la parábola representa a Dios, entonces Dios lo castigó o lo corrigió para ser más fino, permitiendo que su hijo sufriera las penurias, hambre y la humillación, puesto que si es Dios, pudo haberlo librado. Y cuatro, y si se trata de un padre humano, nada más, también este padre humano de la parábola, si lo vamos a ver así, también sabía dónde estaba el hijo y aún así lo dejó que sufriera hasta el arrepentimiento. No lo deja ver claramente cuando el hijo mayor dice, este hijo tuyo que derrochó tu dinero haciendo esto, lo cual denota que se sabía lo que estaba haciendo. Y si se sabía lo que estaba haciendo y hay interés y amor por ese muchacho, tú quieres saber dónde está ese muchacho haciendo eso. Si alguien me dice a Dios libre a mis hijos, que son muchachos buenos, si alguien me dice, mira Fer, ahí está el hijo tuyo, por la calle, anda drogado. Yo le voy a decir, bueno, ¿qué se va a hacer? No, 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 no me diga lo que está haciendo. Dime dónde está que yo lo voy a ir a buscar. Pues entonces resulta que este padre de la parábola permitió que el hijo sufriera, que es una forma de castigo también, porque pudo haberlo librado. Pero imagínate que el padre hubiese ido cuando él estaba gozando con esa gente por allá, cuando estaba derrochando, cuando todavía tenía dinero. Pero no, lo dejó, lo dejó, no lo fue a buscar, hasta que llegó a convivir con cerdos y desear lo que comían los cerdos y él no podía. Y cuando llegó al fondo y ya no pudo más y constató su propia indignidad, ¿qué más se puede sufrir? Entonces corrió a la casa del padre, corrió a la casa del padre. ¿Y qué recibió del padre? La misericordia, la misericordia. Porque con esto no estamos negando el amor y la misericordia de Dios, sino que la estamos afirmando, afirmando. Porque si tú que eres papá y mamá, no corriges a tus hijos, aún privándole de cosas y haciéndolos padecer, entonces perdóname, tú no eres un buen papá y una buena mamá. Yo sé que no es el caso de la inmensa mayoría de ustedes que son hombres y mujeres de bien. Otra cosa que me han dicho es, no, 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 él no castiga, él no golpea, lo dice el texto, pero él no golpea, ¿no? Deja que esto lo explique en la próxima enseñanza, este texto. Voy frase por frase, palabra por palabra, y luego en su contexto y después el resto de la escritura, para que no quede duda alguna de esta maravillosa doctrina, que es el hecho de que Dios castiga a los hijos que ama o a los hijos que son su deleite. El texto dice que los golpea. Entonces, no, Fer, Dios no golpea. Ay, mi madre, caíste en la trampa. Porque ahora están identificando lo natural y físico con lo espiritual y moral. Si Dios Padre tuviese manos y me pone una encima, me aplasta, me mata. No estamos hablando de azotes físicos, estamos hablando de cosas que duelen más y que son peores, que son azotes de tipo espiritual y moral. Te voy a narrar otra anécdota y tenme paciencia y aguántame, porque aquí estoy abriendo mi corazón. Cuando yo era un chico, un adolescente, me metí en una revuelta, un lío que había allí en una escuela que no era ni la mía. Y entonces se formó tanto problema, había tanta violencia, que llegó la fuerza de choque de la policía de Puerto Rico. No sé si han visto esos tipos. Fuertes, grandes, curpulentos. Y entonces yo, como decimos en Puerto Rico, me guapié. Y yo no, yo voy para allá. Y pusieron un cerco de protección y no se podía pasar, estaba prohibido. Pero yo violé ese cerco y yo entré y reté a la policía y le dije unas cuantas groserías. ¿Y sabe lo que hizo uno de los policías? Agarró su macanota y me hizo así para alejarme, porque me le estaba acercando mucho. Así me pegó en el pecho. ¡Ay, cómo me dolió ese macanazo! Estuve días con el moretón en el pecho, doliéndome eso allí. ¡Ah, pero qué pasó después de eso! Después de eso, fui a mi casa y le conté a mi papá. Y le dije, mira lo que me pasó. Mira cómo estoy aquí. Yo era un chiquillo escuálido, delgadito, delgadito, frágil. Y aquello me dolió. Y mi padre comienza a hacerme preguntas. Y listo y astuto mi padre se dio cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Entre ellas que yo estaba en medio de ese lío, en horario de escuela, en un lugar que no era mi escuela, metido en un lío que no era mi problema y que había violentado la disposición legítima y justa de la autoridad. ¿Sabe lo que hizo mi papá? Me dio tremendo regaño y encima de eso me castigó. ¡Ja! Entre las cosas que me hizo fue no dejarme salir ese próximo fin de semana. Eso fue para mí una tragedia, porque yo iba a participar de una fiesta en la que me iba a ver con una niña que me traía loco. Y ¿saben qué? Es aquí la enseñanza. Me dolió más el castigo de mi padre que el macanazo del policía. ¿Se dan cuenta ustedes ahora? Otra cosa que me han dicho es, no, 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 Fer, no, no, no. Mira, muéstrame, así me dijo alguien, Dios lo bendiga, de ser una buena persona. Me dijo, Fernando, tú puedes explicarme, mencionarme todos los textos bíblicos, todo el fundamento bíblico que tú quieras. Al final, no hay forma de demostrar que eso ahora es doctrina católica. Ahora es, ah, ahora la doctrina católica resulta que es antibíblica ahora también. Vaya, nos salvamos ahora con esto. Tengo que hacer una selección porque ya me estoy extendiendo. Yo quería que este video fuera, fuera brevísimo para irme a ver qué me dice el doctor. Pero ni modo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2090, a tono tratando el tema del primer y más grande mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, este es el primer mandamiento que nos transmite la visión sobrenatural con la cual y desde la cual debemos vivir y apreciar nuestra relación con Dios y los demás. Y eso es lo importante que es este. Y el número 2090 no lo va a leer completo. Luego trata de las virtudes teologales que nos ayudan, que nos conectan con Dios para lograr esa visión sobrenatural y esa comunión con el Dios santo y bueno que nos ama. Y aquí tratando específicamente sobre la virtud de la esperanza, que es esa por la cual nosotros aspiramos a los bienes eternos. ¡Qué maravilloso! Entonces el Catecismo nos dice, la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios y es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Aquí se asume entonces que hay unas consecuencias y que esas consecuencias conllevan castigo, reprensión, molestia, privación, disgusto, incomodidad. Pero no importa porque estamos aspirando para arriba a los bienes eternos. Tememos ofender a Dios nuestro Padre porque le amamos. Dios no es tu cuate. O como decimos en Puerto Rico, Él no es tu pana, Él no es tu compinche, Él no es tu cómplice. Él es el Señor que se ha dignado a ser tu papá y tú eres su hijo. No para que te tomes confianzas, sino para que lo ames y lo consideres y lo obedezcas porque es para tu bien, hermano. Es para tu bien. No es doctrina de la iglesia, dice. El texto, tal vez el texto, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Mira, pues a quien ama el Señor le corrige y azota, dice el texto. Y ya tú verás cuando te explique en el próximo video lo que implica y lo que significa esta palabra del verbo azotar. Pero quiero que sepas que la vulgata latina en sus diferentes, en la última versión también, en todas, no ha variado, en la neo-vulgata, lo traduce por castiga, del verbo castigar. La vulgata dice, pues a quien ama el Señor le corrige y castiga. La vulgata la versión oficial de la iglesia católica y castiga a todos los hijos que acoge o a los hijos que ama o a los hijos, repito, que son su deleite. Y estamos hablando, vean la próxima enseñanza, para que ustedes vean la solidez que tiene esto y lo maravilloso que es esta doctrina. Pero aquí estamos hablando específicamente de la carta a los hebreos, de la carta a los hebreos. Sí, porque otros me dijeron, eso es el Antiguo Testamento. Ah, sí, ya tú verás, ya tú verás. Pero te voy a dar un anticipo, se trata de la carta a los hebreos, se trata del escrito del Nuevo Testamento. Iba a decir neotestamentario, pero aquí no estamos para finuras, que estamos hablando para hablar las cosas como son y que nos entendamos muy bien, muy claramente. Estamos hablando de la carta a los hebreos, que es el escrito del Nuevo Testamento más culto, de lenguaje y terminología más elevado. Una, 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 diríamos una compilación o un resumen o una elaboración del tratado de Cristología sobre Jesucristo y su obra y nuestra relación con ese Cristo y con su obra redentora. Esto es maravilloso. Y otros dicen, eso no está en la Biblia o si está, no vale. Sí, me lo dijeron. Eso no está en la Biblia o si está, no vale. Porque eran otros tiempos. Aguántame un poquito, me falta, aguántame un poquito. Eso, eso que dice la Biblia, no, porque eso, eso ya no es así. ¿Por qué no es así? Porque eran otros tiempos. Mira, te voy a decir algo. Imagínate, le voy a hablar a los hombres. Imagínate que, que la esposa tuya iba a usar el ejemplo con mujeres, pero quiero que te duela, hermano, quiero que te duela. Por eso te voy a tomar como ejemplo. Imagínate que tu mujer te diga, imagínate que tú le digas a tu esposa, que tú le digas a tu esposa, pero esposa mía, ¿por qué me fuiste infiel? ¿Por qué me fuiste infiel? Si tú eres una mujer cristiana, tú conoces la ley de Dios, ¿por qué me lastima? ¿Por qué me has hecho esto? Mi amor. Imagínate que ella te diga, mira, esposo mío, es que eso de no adulterarás, eso es del Antiguo Testamento, eso era otro tiempo, ahora estamos en otra época, donde las relaciones son abiertas, donde no se juzga al otro, donde cada cual hace lo que le apetece, estás cuartando mi libertad, me estás maltratando. Y tú insistes, pero esposa mía, no es del Antiguo Testamento, mira, Jesucristo dice en el Santo Evangelio, ¡ay! te dice ella, Jesucristo era un solterón, ¿qué sabía Jesucristo de estas cosas? Si nunca tuvo esposa, nunca se casó, y tú insistes, pero es que San Pablo también dice, y ella te interrumpe, San Pablo, eso era un machista, eso era un misógino, y entonces tú te asombras, y le dice, y le repuesta, pero mujer, ¿dónde tú has aprendido eso? ¿dónde tú has aprendido eso? Y te dice ella, pues mira, quiero que sepas que lo aprendí en el curso de Biblia que he estado tomando en la parroquia con una teóloga feminista, el caballo de Troya, aquí adentro, cambiando, relativizando y adulterando la santa palabra de Dios, el super libro, my friend. ¿y qué dice la iglesia católica acerca del libro sagrado? O como le llamamos aquí, el super libro. Bueno, tenía aquí un montón de citas para darte, pero quiero acabar ya, quiero acabar ya, porque ahora me está latiendo el dedo este. Ok, mira, ve al concilio, los documentos conclusivos del concilio Vaticano II, investiga la Dei Verbum, que es el documento que se encarga de constitución dogmática, acerca de la divina revelación, donde se trata el tema de la escritura. No voy a hacer las citas, pero te voy a resumir algo. Mira, lo que dice la iglesia católica es que la sagrada escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es infalible y por lo tanto es inerrable, no contiene error en todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios a través de su santa palabra que es la salvación nuestra para su gloria y por lo tanto dice nuestra madre de la iglesia que la sagrada escritura toda es necesaria para conocer la verdad y esa verdad en persona es Cristo y para conocer todo lo que es Cristo ha dispuesto, ha dispensado y ha mandado. Refiérete a los números de ese documento, el número 6, el número 11, por lo menos el segundo párrafo y el número 13, el número 13. ¿Qué dice el Señor en su santo evangelio? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de ahí viene la gran comisión, la gran comisión, escucha bien y pues y hacer discípulos a toda la gente bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo, todo, todo lo que yo os he mandado y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque dice la carta a los hebreos que ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Entonces, no tengas miedo frente a la ignorancia y la superficialidad religiosa de cristal que tiene el mundo. Anímate a ser profundo, comienza con humildad y delante de la majestad de Dios disponte para él y su santa palabra. Si quieres ayudarme a continuar con este apostolado para que continúes sirviendo como has visto aquí, ve a la descripción de este video y sírvete del medio de Paypal para donaciones. Muchísimas gracias por tu ayuda ya que quiero seguir y mejorar este trabajo que como puedes imaginar es muy difícil especialmente porque estamos yendo contra la corriente. Pero tú sabes, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Amén.